Euroconexión Según la encuesta Global Shapers de 2017, publicada por la Universidad de Huelva, el 48.8% de la población mundial de entre 18 y 35 años considera el cambio climático y la degradación ambiental los problemas más serios a nivel planetario. Este dato es confirmado por la encuesta de Ipsos Global Advisor, que asegura que el 45% de los españoles señala el calentamiento global como su mayor preocupación, colocándonos por delante de franceses, peruanos y canadienses como la población más preocupada en este aspecto. El cambio climático es una realidad y la Unión Europea es consciente de ello. Desde hace decenios, la Unión ha desarrollado unos planes de acción medioambientales que se centran en tres puntos principales. Ser respetuosa con el medioambiente, proteger los recursos naturales de Europa y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La Unión Europea cuenta con unos planes de actuación a tres niveles, corto, medio y largo plazo, con fechas límite 2020, 2030 y 2050 respectivamente. El principal objetivo es reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para conseguir en 2050 haber reducido en un 90% aproximadamente las emisiones de 1990. Otros objetivos son el de promover el uso de las energías renovables y el de incrementar la eficiencia energética. El programa de medioambiente y acción por el clima, denominado LIFE, tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos anteriormente descritos. A partir de un marco estratégico y planes basados en la legislación de la Unión Europea, LIFE destina el 75% de su presupuesto al subprograma medioambiente y el 25% a acción por el clima y abarca siete prioridades temáticas. Naturaleza, biodiversidad, aguas, gestión de residuos, eficiencia en el uso de los recursos, medioambiente y salud, calidad del aire y gobernanza e información. Se pretende conseguir estas metas a través del comercio de derechos de emisión y del apoyo financiero de los países comunitarios, destinando a esta causa el 20% del presupuesto de la Unión. Además de estas dos medidas principales, también debemos lograr una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, invertir en investigación baja en carbono, revertir la distribución de la capa de ozono y actuar a nivel internacional contra el cambio climático. De esta manera, mediante estas políticas y estrategias medioambientales, podremos alcanzar los objetivos que ha marcado la Unión Europea y limitar el calentamiento global a menos de dos grados centígrados respecto a la época preindustrial. Hablamos con Rosa Giles, doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Tecnología Ambiental, quien nos hablará del tema que nos convoca. En materia de cambio climático, la Unión Europea ha tenido desde casi el inicio del régimen internacional en materia de cambio climático una determinada posición que ha tratado de establecer un liderazgo y un protagonismo, sobre todo a raíz de que Estados Unidos abandona el sistema del protocolo de Kioto. Con lo cual, decir si la Unión Europea ha hecho suficiente o no es bastante complicado, nunca es suficiente y, sobre todo, viendo los datos finales del sistema actual de la contribución nacional que aporta la Unión Europea, siempre se puede hacer más, no es realmente suficiente. Ahora bien, lo que sí ha hecho la Unión Europea es tratar de desarrollar un sistema legislativo dentro del propio sistema de los Estados miembros que sea acorde con las normas internacionales que está tratando de potenciar a nivel internacional. Y esto es el marco de la Acuerdo de París. El problema del marco del Acuerdo de París es que las contribuciones nacionales de la Unión Europea son interesantes, responden a su ordenamiento jurídico interno y, por lo tanto, sí van a ser aplicadas y sí van a ser implementadas en su ordenamiento jurídico interno. Pero la cuestión es que la Unión Europea, en emisiones globales, cada vez va teniendo menos protagonismo, precisamente, por ir haciendo los deberes en esa parte de su ordenamiento jurídico interno. Y aquí se está dando el problema de no conseguir que esto vaya a la suficiente velocidad, como se está pidiendo por el Acuerdo de París, ya dentro del propio sistema interno, porque los nuevos objetivos son a 2050, y al mismo tiempo no se están consiguiendo los socios relevantes en el Acuerdo de París que permitan que el Acuerdo de París realmente tenga una eficacia global. La concienciación e implicación de los ciudadanos europeos juega un papel clave si queremos lograr nuestras metas en materia de cambio climático. La revista Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, publicada por Acción por el Clima, pretende, precisamente, divulgar este problema global de una manera divertida y accesible y nos explica las consecuencias del mismo. Acción por el Clima nos pone en contexto del problema y nos explica, entre otras muchas cosas, temas como el ciclo del carbón y sus consecuencias, el calentamiento global, la proliferación de desastres naturales, el aumento de la temperatura de los océanos, la fusión del hielo de los polos y la adversidad de alas que se está enfrentando la fauna de todo el mundo. Sin embargo, va más allá y nos da también ciertas pautas para poder luchar contra el cambio climático, conservando el agua, usando energías renovables, comprando de una manera sostenible, cambiando la manera en la que nos transportamos, ahorrando energía y un largo etcétera. Estamos hablando de una variedad entre los Estados miembros que es muy amplia. Y, por lo tanto, estamos hablando de una variedad en la participación ciudadana de los Estados miembros en esta serie de problemas. Es decir, hay determinadas organizaciones dentro del sistema europeo que están perfectamente concienciadas, que están haciendo además una actividad tanto de educación ambiental, desde los colegios hasta los ámbitos ciudadanos más completos. Y, por otro lado, depende, como digo, donde pongamos la lupa, pues hay grandes masas de la población que realmente recibe, además, unas noticias muy contradictorias. El cambio climático es poco menos de si ha llovido mañana o si va a dejar de llover. Entonces, ante ese tipo de cosas no terminan de entrar en una corresponsabilidad de lo que finalmente requiere una actuación del cambio climático frente al cambio climático, que es unos cambios de hábitos de vida y unos cambios de desarrollo, de lo que se ha entendido como un desarrollo europeo que tenía que ver, bueno, pues con la revolución industrial que estamos superando ya con la nueva ola de la revolución digital. Hay grandes partes de la población que no han entrado en una toma de conciencia en este sentido y también, y al mismo tiempo, hay un gran activismo que está desarrollando incluso, bueno, pues cuestiones muy interesantes que además en Europa están viniendo en muchos casos de la gente más joven, ¿no? Y hay un activismo de la gente muy joven que de repente sí hay, sí tiene una concienciación en este sentido. Con lo cual, depende donde pongamos la lupa. En la web de la Unión Europea podemos encontrar también una cantidad inmensa de consejos para ayudar a la causa en el día a día, desde actos cotidianos para el hogar hasta consejos a la hora de comprar y alimentarnos. Además, también en la web de la Unión contamos con material didáctico para concienciar a los ciudadanos de todas las edades de este problema global. Podemos encontrar, entre otras cosas, juegos y libros interactivos orientados principalmente para los más jóvenes, juegos de mesa, folletos, vídeos, encuestas y webs con información. Esto es reducir a un tratado de derecho internacional lo que en realidad es un cambio de bases del desarrollo. Es más, es empezar a quitar la palabra desarrollo. Es otro estilo de vida que tenga que ser más acorde con determinados equilibrios medioambientales. ¿El tratado internacional va a ayudar? Claro, sí, obviamente cuando tenemos a una serie de estados que se van a sentar y que van a hablar de emisiones de gases de efecto invernadero y que van a hablar de determinados sumideros o que van a hablar de la tala del Amazonas, esto es muy relevante. Pero realmente esa es la punta del iceberg. El iceberg tiene que estar sostenido con otra serie de cuestiones. Y el problema es que ese cambio, bueno, pues de actuación y de hábito de vida, que el Estado está tratando de establecer un compromiso internacional, significa que luego en el ámbito interno las cuestiones de cómo vivimos van a tener que cambiar. A mí una de las cuestiones que más me gustaban era como, bueno, pues esas luces de Manhattan tan maravillosas que se encienden en distintos momentos, bueno, pues ahora viene Halloween y se puede poner con determinadas decoraciones, pues no son climáticamente sostenibles. Y estamos hablando de hábitos de vida. ¿Hasta qué punto esa corresponsabilidad va a tener que entrar en la negociación macro del Acuerdo de París, pero va a tener que entrar en nuestras casas todos los días? Esto es mucho más complejo que un tratado internacional. Ese es el problema del Acuerdo de París y ese es el problema de por qué esto no es fácil. Si esto fuera fácil establecer un tratado internacional con todos los Estados y todos los Estados vuelven. Porque además los Estados, el problema de aceptar el Acuerdo de París es que luego tienen que regresar a casa y efectivamente tienen que implementar las medidas. Y esto significa entrar desde un punto de vista transversal en cómo vivimos. Y desde luego para el sistema cultural occidental europeo es el cómo hemos creado nuestros sistemas de vida. Esto es el tan traído de las actuaciones locales, espero que la repercusión es global o el efecto mariposa. Las ideas que hay aquí son múltiples, pero efectivamente es que este es un problema complejo en el que es inviable establecer una solución desde un tratado internacional. Todas las administraciones que están implicadas dentro de lo que va a ser la gestión del cambio climático es desde la local a la internacional. Aunque los Estados sean los que siguen teniendo el protagonismo, bueno, porque siguen siendo los protagonistas en el derecho internacional público. Pero realmente las actuaciones requieren una coordinación de las administraciones. Pero además de esto requieren una coordinación entre lo público y lo privado. Y además de esto requiere una, pues efectivamente, una corresponsabilidad desde lo individual a lo global. Esto es muy complejo. Si estuviese en su poder tomar las decisiones pertinentes, ¿cuáles cree usted que serían las líneas de trabajo que tendría que asumirse en la Comunidad Europea en cuanto a regulación ambiental? Tanto la Unión Europea como en este sentido el Sistema de Naciones Unidas ha creado lo que es el sistema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que precisamente lo que me parece interesante en los ODS es el hecho de tener que estar actuando en muchos compartimentos diferentes, pero que todos están conectados. De tal manera que la sostenibilidad, que es la parte ambiental y la parte climática, bueno, pues ese desarrollo que se puede establecer no deja de estar unido con otra serie de parámetros y con otra serie de conceptos que son sociales, que son políticos, que son económicos. Con lo cual, a mí es que lo que me resulta interesante precisamente la actividad de la Unión Europea es esa actividad que trata de programarse dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que también me parece interesante esa macroprogramación que ha hecho el propio Sistema de Naciones Unidas. Que, bueno, estoy contestando parcialmente a la pregunta, porque lo que estoy diciendo precisamente es la idea de poder actuar en muchos sectores a la vez y que esos sectores, cuando se esté actuando, sean de forma coordinada, más que realmente que haya una medida estrella con la que se pueda solucionar determinados problemas. Casi la idea sería la de un diseño estratégico general y una coordinación entre los distintos objetivos que se están dando en los distintos sectores. Crear una sociedad y una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente no es solo un reto, sino que también supone una enorme oportunidad. El desafío es aplicar las tecnologías existentes para conseguirlo, ya que los costes del cambio climático serán mucho mayores en el futuro de lo que son ahora. Invertir en una sociedad y una economía con bajas emisiones de CO2 podría crear un millón y medio de puestos de trabajo de aquí a 2020. De hecho, ya hay más de 4 millones de puestos en empresas que gestionan el medio ambiente. Los fabricantes de coches deben hacer vehículos más eficientes, que hará posible una mayor cantidad de vehículos eléctricos o híbridos y, por consiguiente, más puntos de recarga públicos. De la misma manera, conseguiremos un transporte público más eficiente. Los edificios no solo tendrán un consumo de energía mínimo, casi nulo, sino que la generarán. La energía se producirá más cerca y principalmente a partir de fuentes renovables. Aumentaremos el ahorro energético y reduciremos la importación de petróleo y gas y, de esta manera, seremos menos vulnerables a los aumentos del precio del petróleo. Los residuos se gestionarán de una manera más eficiente, lo que supondrá un ahorro de unos 72 mil millones al año. Seremos más competitivos, más eficientes, creceremos económicamente y nuestro planeta estará a salvo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde Unirradio Huelva.